Ayer, mientras manteníamos un QSEO con una serie de amigos, uno de ellos, que acababa de obtener la licencia, nos preguntó, ¿cuál es la mejor antena? A lo que cada uno aportó su experiencia con una u otra antena, y casi salieron todas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta que al final, un comentario fue el que dio algo de luz al dilema. La mejor antena es la que cada uno puede permitirse, teniendo en cuenta varios conceptos, el económico, la ubicación, la altura, el espacio y la orografía, ya que las antenas tienden a tener comportamientos distintos según las características de la instalación. La antena que a uno le funciona, a otro puede darle resultados pésimos, así que la mejor antena es la experiencia propia. Todos, o la mayoría, hemos pasado por varias antenas, y aún así, no somos pocos a los que aún no nos gustaría probar otro tipo de antena.